Los océanos terminarán aportando miseria a escala global si no se reduce la contaminación de CO2 que está dañando el entorno marino. Eso se desprende del borrador de un reporte de la ONU obtenido por la AFP. Según el Informe Especial sobre Océanos y Zonas Heladas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, los cambios destructivos que están en curso pueden hacer declinar fuertemente las reservas de peces, multiplicar por mil los daños causados por los ciclones y dejar sin techo a cientos de millones de personas por la subida del nivel del mar. También afirma que los glaciares que se derriten darán primero demasiada agua y después muy poca a miles de millones de personas que dependen de ellos. Los océanos absorben la cuarta parte de las emisiones de CO2, así como más del 90% del calor adicional que han generado las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970. Sin esta esponja marina, el calor en la Tierra ya sería insoportable para las especies. Pero esta acción tiene un coste. La acidificación está alterando la cadena de alimentación de los océanos y las olas de calor marinas están creando vastas zonas muertas. Los gobiernos estudiarán el informe en Mónaco, mientras los líderes mundiales asisten a una cumbre climática el 23 de septiembre en Nueva York.